¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están amigos? Espero que estén pasando un excelente fin de semana. Bueno, pues en esta ocasión les quiero traer un video más. Y bueno, pues en esta ocasión les quiero enseñar cómo son las semillas de la corona de Cristo. Como pueden ver, miren este bello y hermoso color igual, que es la blanca lechuga que le dice. Y como pueden ver, en el centro de las flores tiene las semillas. Mientras voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver. Ahí está amigos. Esas son las semillas. Se aprecian bastante bien. Y pues de paso les quiero enseñar esta matita que hace poco la compré igual. Tiene un mes aquí conmigo. Y es la blanca, la blanca lechuga. Está muy bonita y como se pueden dar cuenta, todo el ramo de flores tiene semillas. Le voy a tener que poner su tela de tour para que no se me vayan a perder, que no lo revienten. Y como pueden ver, está ramificada. Ya se está acostumbrado acá en el sol conmigo. Igual este racimo tiene semillas, miren. Vamos a ver si las puedo colectar y a ver si las puedo germinar. Porque las que germiné ya están, ya están creciendo bastante, bastante bien. Esta es de flor grande, de flor grandecita. Muy, muy, muy bonita. Este sustrato es el adecuado que debe tener todas las coronas. Un sustrato muy, muy suelto. El hecho está muy seco. Mira, hoy voy a regar para que no se me vaya a deshidratar. Porque las pequeñas sí se deshidratan. Tumura se me deshidrató y pues ni modo la perdí. Y bueno, pues esta la tengo todo el día del sol. Y es una de las nuevas que compré. Miren esta que está acá atrás. Es otra blanca que tengo. Vean cómo está. Está muy, muy bonita. Y tiene flores ahí abajo igual. Hay una amarilla que les quiero compartir. Pero aún no ha floreado. Y bueno, pues amigos. Este sería todo un video súper, súper rápido. Como costumbran los videos. Saben que los videos no son tan extensos. Pero pues ya vi que la mayoría quiere que mis videos tarden más. Y bueno, traté de hacerlo más largos y un poquito más dinámicos. Espero que les guste este video. No olviden compartirlo y suscribirse al canal. Gracias por todo su apoyo, amigos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.